Pero que Luffy esquiva su ataque y que lo atrapa y dice A ver ahora, muévete Y que los niños Mil años de muerte Y que Zoro corta una rama y Usopp le dispara Y Luffy que lo termina con un cabezazo y dice ¿Quién diablos eres? Soy Monkey D y Luffy, después de esto sé que nunca lo olvidarán Porque un día yo voy a ser el rey de los piratas Y que Nami llega y le pregunta ¿Por qué te enojaste? Y Luffy que es un hombre despreciable A los nakamas no se les hace eso y Quiero comer carne ¡Nunca vas a campear! Y Usopp les pide que no cuenten nada a nadie Pero los pobladores Y Usopp le dice a los niños que se convertirá en un pirata de verdad Y se despiden llorando Y dice Mientras Kaya le dice a Luffy y los demás que les dará un regalo Mientras Usopp Y que el regalo era un barco Y su nombre es Y que llega Usopp y lo detienen de una manera sutil Y que se despide de Kaya Y Luffy le dice Ya somos nakamas Sube Y se van Y que el mayordomo llamado Merry le cuenta el pasado de Usopp Que su padre se convirtió en un pirata Y poco después su madre enfermó y murió Pero Que la mentira que siempre gritó Era un deseo que él sentía Ya que él quería ir con su padre Y Kaya dice Las mentiras de Usopp Siempre hablaban sobre la alegría de vivir Por eso es que me daban ánimos Eso es que me dio ¡Gracias! Gracias.